Bien, vamos a mandar un saludo para el compa Jerry y el compagino que les gusta mucho de mojado. Vamos a tocar algo así de unas cumbiecitas, esperamos a dar su grado. Como no, también para una persona especial que nos está mirando desde España, nos manda a decir que le mandamos saludos a Carmen Pizarevich, como no, que nos mira desde San Sebastián, España. Saludos cordialmente para ella. Y para todos ustedes, esto dice a ritmo de Iguala Musical. Saludos cordialmente para ella. Por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta. Por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta. Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Tonta. 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 Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando de tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Que pose tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Que pose tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga La noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Si yo me la paso No me la paso No me la paso No me la paso Porque la noche se hace más larga